Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en Elisa me tiene los GMA Y yo arriba mío la quiero puñameñar Sé que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Sé que ella me tiene NMA pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere ser casi gaza Pero pa' ella siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la debito Eres primero que hago el amor Taloneo en la escuela pa' que entre en calor La rola cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiero ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvada Y yo soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gaza Te está portando mal, será casi gaza Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Ven, 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 ven Tomás Baroni Vichey Tomás Baroni Vichey Tomás Baroni Vichey Tomás Baroni Vichey Tomás Barerella